PEPIPI 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 Hola, pa. Eh... No. No me falas. ¿Qué digo? ¿Qué era? Y no sé si no fuera de vuelta. 1, 2, 3, grabando. Quiero que sepas que estoy De la buena persona que sos Y que No, a la puta que me repare Mi amor Quiero aprovechar esta oportunidad Para agradecerte Que esto quede grabado Gracias papá Bueno, desde esta magnífica casa No tan magnífica como tus hijos Te mando un fuerte abrazo a los dos Tanto a él y a como a vos Osvaldo Listo, esta parte de la cortaza Listo, esta parte de la cortaza Listo Uno, dos, tres, la onda Feliz cumple Feliz cumple Listo, esta parte de la cortaza La cortaza Sigue Da, Nico Ta, ta, ta Se puede cortar Uno, dos, tres, la onda Pasa, no dejaste hablar a Nami, boludo Listo, esta parte de la cortaza Así sigue No vamos a desportar a él ¿Qué tal? Más formal Juan Juan ¿Qué? Hacete un poco Yo creo que es la criatura ¿Empezaste? Si Pero vamos a sacar de acá para arriba De acá para arriba sacame Pero por eso un poco más de lejos porque si no se ve mucho el tema No, no, yo no quiero mucho No me tomes de los ojos los perfiles y me tomas de lejos Que esto quede grabado No, pero sacame todo esto, no me gusta que se vea todo eso No se ve No se ¿Sacás esto, Tere? También Pará, baludo, estás acelerada Eh, pará, vos ya estás filmando boluda, 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 boluda Boluda ¿Cuántos cumples, Hernán? ¿50? Listo, esta parte la cortás y sigue Que los cumpla feliz Que los cumpla feliz Que los cumpla, Fernán Que los cumpla feliz Woo